Cuando no tengas donde ir, cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión se derrumben sin razón Y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Ahí te vas chiquita, los brillantes de la sierra Y si logras sobrevivir al refusilo de la maldad Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar, sin preocuparme en nada más Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Para no verte más, para no verte más Gracias por ver el video.